hola cómo están en esta oportunidad tocaremos el tema de cinética de una partícula fuerza y aceleración soy el ingeniero de ver luis poma tintaya especialista en la asignatura mecánica vectorial dinámica en el mundo empresarial e industrial existen cintas transportadoras o bandas transportadoras o transportador de banda o cintas francas que es un sistema que se utiliza para un transporte continuo y que en muchos casos consiste en una banda que es arrastrada por el principio de fricción que está accionada por un motor eléctrico y existe dos tambores donde uno de ellos es libre y el otro permite el accionamiento entonces este ejercicio que vamos a tocar en esta oportunidad está relacionado a lo que viene a ser la cinta transportadora tenemos aquí el ejercicio propuesto la cinta transportadora entrega cada caja de 12 kilogramos a la rampa en a de modo que la velocidad de la caja es 2.5 metros en cada segundo dirigida hacia abajo a lo largo de la rampa si el coeficiente de fricción cinética entre cada cajón y la rampa es mu sub k igual a 0,3 determinen la velocidad a la cual cada cajón se desliza fuera de la rampa en b suponga que no se produce ningún vuelco tomar el ángulo teta igual a 30 grados ok de acuerdo los datos que nos entrega este ejercicio tenemos la masa que 12 kilogramos tenemos también la velocidad en a que es 2.5 metros en cada segundo y también el coeficiente de rozamiento cinético y de igual manera la pendiente para lo que viene a ser el ángulo 30 grados con estos datos pasaremos a la resolución del ejercicio lo primero que vamos a tomar en cuenta es que esta caja tiene un punto de inicio en la pendiente en a y tiene un punto final para b ok ahora debemos tener en cuenta que la trayectoria que hace la caja sobre la rampa es una trayectoria rectilínea rectilínea entonces me doy cuenta de que si tiene movimiento rectilíneo puede utilizar las ecuaciones de la segunda ley de newton con respecto al movimiento para ello comenzaré a hacer un diagrama de cuerpo libre de una de las cajas tomó la caja de referencia y hago el diagrama de cuerpo libre considerando un sistema de referencia para el eje y para el eje y para el eje y para el eje x muy bien ahora tenemos por acá el peso de la caja peso de la caja el peso de la caja es masa por gravedad 12 por 9,81 también tenemos una fuerza de contacto la fuerza normal en la fuerza de contacto sabemos que la normal y el peso es vertical forman un ángulo que es el mismo ángulo que el plano inclinado este ángulo será igual que el plano inclinado y el plano inclinado tiene una medida angular de 30 grados entonces podemos decir que opuesto por el vértice por acá tenemos 30 grados ahora también existe fricción establecemos por acá la fuerza de fricción ahí está esa es la fuerza de fricción muy bien la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción cinética por la normal como tenemos de datos 0,3 este multiplicará a la normal hasta ahí el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que participan en la caja ahora establecemos que la caja está deslizándose hacia abajo por la rampa con una aceleración c y comenzaremos con las ecuaciones del movimiento comenzar comenzaré entonces con sumatoria de fuerzas en el eje y igual a masa por aceleración en y ¿qué fuerzas están en el eje y? está esta normal de la caja y también está este peso que habrá que descomponer y obtenemos por acá una fuerza esta es una fuerza en el eje y entonces esta fuerza y esta normal son las dos fuerzas que están interactuando en el eje y y es lo que tengo acá la normal en c y el peso que es 12 por 9,81 coseno de 30 dado que es adyacente al ángulo ahora diremos que en el eje y no tiene movimiento por lo tanto la aceleración en y es 0 multiplicado por la masa 0 de esta ecuación obtenemos el valor de la normal en c 101,95 newtons ahora pasamos a ver el eje x sumatoria de fuerzas en x igual a masa por aceleración en x primero averiguamos que fuerzas están en el eje x entonces ahora este peso tiene también una componente en el eje x y estará por acá esta componente está sobre el eje x positivo será como se opone al ángulo de 30 esta fuerza será 12 por 9,81 seno de 30 lo que tenemos acá menos la fuerza de rozamiento que está por acá 0,3 por la normal la normal ya conocemos la reemplazamos 101,95 igual a la masa la masa es 12 kilogramos la aceleración en x será la aceleración de c ok ahora resolvemos esa ecuación y obtenemos la aceleración de la caja pero a mí me piden la velocidad en b no me piden la aceleración con que desciende la caja como me piden velocidad en b y tengo la aceleración en c y también conozco la velocidad en a entonces voy a ir a las ecuaciones cinemáticas diré que la velocidad final es a la velocidad inicial más dos veces la aceleración por el desplazamiento o el cambio de posición muy bien no conozco la velocidad en b pero si conozco la velocidad en a 2,5 que está por acá además esto es dos veces la aceleración en c y la conozco la aceleración en c 2,356 metros en cada segundo al cuadrado bueno la diferencia de posición tanto de b de a será pues esta longitud que tenemos acá que es 3 metros operamos adecuadamente y encontramos que la velocidad en b es 4.5152 metros en cada segundo muy bien hemos concluido con la resolución de este ejercicio propuesto debemos recordar cuatro aspectos importantes si se quiere determinar velocidad posición de la partícula puedes aplicar las ecuaciones cinemáticas necesarias para determinar la aceleración de la partícula y también si tú observas que la aceleración está en función del tiempo entonces utilizarás tus ecuaciones diferenciales aceleración como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y la velocidad como la derivada de la posición respecto al tiempo y cuando se integren podemos buscar velocidad podemos buscar posición respectivamente y si la aceleración está en función al desplazamiento no olvidemos tenemos una ecuación integral que es importante esta la cual nos dice que la aceleración por el diferencial de posición es igual a la velocidad por el diferencial de velocidad ahora si la aceleración no es dependiente de la variable tiempo o de la variable posición y solamente encontramos que la aceleración es constante utilizaremos las fórmulas cinemáticas del movimiento rectilíneo uniforme los cuales me permitirán calcular directamente velocidad o también tiempos muy bien hemos concluido con la presentación y las recomendaciones para este ejercicio Universidad Continental el poder del conocimiento aceleración que no se va a ¡Gracias!